¡Luca! 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 Bienvenidos a este, su programa Defensa Laboral del Docente. Un programa que estamos realizando todos los jueves para que de esta manera podamos ventilar el tema, algunos aspectos referentes a la parte laboral o al aspecto laboral del ejercicio de la profesión docente, pero también ventilamos temas que son de interés común para la comunidad educativa y también de la realidad nacional. Bien, entonces, mientras se une el profesor Henry Barrera, que es con quien llevamos a cabo este programa todos los jueves, le damos la más cordial bienvenida a la sintonía que usted está haciendo en estos momentos. Agradecemos las reproducciones que hacen cada vez que emitimos este programa en vivo y también agradecemos las consultas que ustedes puedan hacer en estos momentos y si está en nuestra capacidad, pues, darle respuesta, se la daremos. Si no le daremos, entonces, solución, perdón, respuesta, en un tiempo, pues, perentorio para eso. Entonces, el día de hoy estuvimos en una jornada bastante fuerte, una jornada en la comarca Nouveau-Buglil. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿No ha abierto dos veces? ¿Cómo está, profesor Henry? Buenas noches. Muy buenas noches, profesora Yadira. Saludos a todos los compañeros, pues, que a esta hora nos están acompañando en este live semanal, donde, pues, estaremos resolviendo algunas preguntas que se nos han hecho a través de la semana por diferentes medios de los compañeros docentes a nivel nacional e igual algunas inquietudes que ustedes puedan expresar a través del chat de este live. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Correcto, correcto, profesor Henry. Gracias por siempre, pues, estar aquí acompañándonos. La noche de hoy, bueno, vamos a tratar, como le decíamos, estábamos explicándole nuevamente, pues, a la audiencia que hoy estuvimos en una jornada bastante fuerte, acompañando, pues, lo que es la comunidad educativa de la comarca Nouveau-Buglil, específicamente, lo que es del distrito Noleduima, el corregimiento de Ato Chamí, más de siete comunidades, siete centros educativos totalmente abandonados, centros educativos con muchas necesidades, y padres y madres de familia, pues, y docentes allí presentes que, pues, reclamaban a la Ministra de Educación y al Gobierno Nacional, pues, toda una serie de situaciones a resolver, ¿no?, una serie de carencias que hay en el aspecto educativo y que tienen muchos años de estar allí esperando por una respuesta. Damos la más cordial bienvenida a los que se están uniendo en estos momentos, a Bran, a Lisbeth Quintero, la compañera Lisbeth allá en Chichiquí, quien es, pues, parte de esta estructura. Gracias por estar sintonizando. Agradecemos a todos los que se van uniendo, pues, en el transcurso de la noche. Y como explicamos, profesor Henry, una jornada desde las... Bueno, estuvimos viajando desde la madrugada, estuvimos allá casi seis y media de la mañana, y es hasta las diez de la mañana cuando ya se hace efectivo, pues, el cierre con los padres, madres de familia, docentes, y hasta, pues, habían algunos estudiantes, pues, ya de cierta edad que estaban allí presentes. Es la intención de esta protesta, llamar la atención de altas... de las autoridades, de altas jerarquías del gobierno del señor Nito Cortizo, para que, de manera responsable, pues, asuman las funciones que les corresponden, pues, como entidades que tienen que ver con el tema educativo. Pero no solamente al Ministerio de Educación, la Ministra de Educación, que ha ido varias veces a algunos lugares de la comarca y a Chiriquí, sí, pero, bueno, se reúne con algunas familias en particular, se les da espacio a esas familias en particular, y, sobre todo, lo que tienen que ver con algunos funcionarios de alta jerarquía dentro de la comarca. Ha llegado también al director comarcal y a tomarse fotos y a hacer de estas reuniones, pues, que deben ser formales reuniones para ver desde el punto de vista institucional toda la problemática, hacen de esto reuniones familiares o, prácticamente, una reunión para hacer publicidad, para hacer relaciones públicas del gobierno. Entonces, en ese sentido, pues, estuvimos allí hasta las cuatro pasadas de la tarde, cuatro, las cuatro de la tarde, ya pasadas, pues, esta hora. Estuvimos allí acompañando a esa comunidad educativa, pues, sedienta de respuestas y, por esa razón, no pudimos, pues, como lo informamos en el live anterior, que no podíamos, pues, atender a nuestro programa de las cinco de la tarde como lo tenemos programado. Pero estamos aquí, estamos aquí, profesor Henry, y realmente fue una jornada, a pesar de que fue una jornada bastante fuerte, una jornada satisfactoria, porque vemos que hay una comunidad educativa consciente de su derecho y posicionada también o clara en esa responsabilidad. Y esto es democracia, profesor Henry, un poco haciendo relación a los comentarios que hacíamos la semana pasada sobre el tema del ejercicio de la democracia. Cuando el pueblo ejecuta o concreta algunos de los derechos que están contemplados en la Constitución, realmente hay una democracia y esperemos que ese ejercicio de la democracia se vaya profundizando cada día más en la medida en que ese artículo 2 de la Constitución que establece que el poder emana del pueblo, se escucha el pueblo, el clamor de un pueblo que ya está cansado de siempre tener que salir, cerrar calles, hacer protestas, presionar de esta manera a los distintos gobiernos, porque no escuchan las propuestas, las exigencias del pueblo, pero que además incumple la Constitución o la violenta y además la reforma a su manera para seguir manteniendo una condición, un estatus quo, una condición de seguir gobernando a su manera y negando los derechos, haciendo sufrir a la población, haciéndole daño a la población. Entonces, lo que hoy veíamos en las calles, en la entrada de San Félix, de la comarca Nouveau-Buglé, el profesor Henry y todos los que nos están escuchando, todas y todos, era el ejercicio de esa democracia en el reclamo de los derechos comunes, derechos comunes, todos los padres y madres de familia quieren que sus hijos tengan una educación de calidad, quieren que tengan centros educativos con los recursos necesarios, que tengan sus docentes a tiempo, que haya alimento para brindarle a los niños, niñas, o sea, que haya un ejercicio real de la democracia, brindándole este servicio educativo, como ha sido denominado en la Constitución, pero que es un derecho humano. Profesor Henry, si quiere hacer algún comentario en torno a esto, para entrar entonces en la materia de este programa, que es el tema de las impugnaciones o apelaciones dentro de los procesos, en el concurso de traslado específicamente. Sí, como no, profesora, un saludo a Leslie Pitiguay, acaba de iniciar pues con nosotros aquí, igual Isabel Batista 16, saludos compañeras. Bueno, definitivamente que la comarca muchas veces nos ha dado grandes, grandes ejemplos a la comunidad nacional, definitivamente que los hermanos nobles siempre han estado en ese son de lucha, que es importante para hacer el cambio que necesita el país. Definitivamente usted bien establece que cuando la democracia se ejerce, cuando el pueblo habla, no hay más nada que decir. Tiene que ser ley, tiene que ser escuchado inmediatamente el clamor del pueblo. Y a eso es a lo que aspiramos. Nosotros sentimos que la ley 50, que es la que establece la comunidad educativa, es un gran avance para la educación panameña, puesto que son las escuelas el lugar ideal donde los niños deben aprender cómo ejercer la democracia. Y definitivamente que hemos avanzado en ese sentido, pero nos hace falta muchísimo en el tema de las comunidades educativas. Sabemos que hay comunidades educativas que los directores manejan a su antojo. Los directores son ellos los que ponen al presidente del club de padres de familia, son los que escogen a los educadores. Muchas veces los educadores ni siquiera están interesados en participar en las comunidades educativas. Eso realmente es una verdadera, verdadera lástima, que siendo la profesión que tenemos, que es una profesión donde debemos dar el ejemplo, sobre todo de civismo, en algunas escuelas los compañeros no quieran participar o no le huyan prácticamente a ese compromiso. Y es con nuestro ejemplo que le damos a los niños esa lección de civismo. Entonces, lo que ha sucedido hoy en la comarca Noveduglé, las manifestaciones de los hermanos Novedes y de todas esas comunidades educativas, de los educadores que trabajan y laboran en esas áreas, pues ha sido sumamente importante. Esperamos pues que las autoridades se hagan eco y de una vez por todas escuchen a los compañeros, ya que no es la primera vez desde 2017 y antes, desde la huelga de difícil acceso de esa área, ellos han venido pues exigiendo que se mejoren los caminos, que se dé una educación de calidad, que se hagan políticas públicas realmente en estas áreas, se dé una seguridad laboral a los docentes, pero no ha podido ser posible. Sí, es correcto, profesor Henry. Esta figura de la comunidad educativa es precisamente un ejercicio, sí, de la descentralización que fue introducida en el 25, la reforma a la ley orgánica y posterior a esto, pues lo que es la ley 50, como bien usted lo menciona. Entonces, importante, queremos esto también recalcar que sigue pues a disposición el sistema de defensoría laboral y que pueden entonces enviar sus mensajes de texto a través del WhatsApp 65253989. Este es el sistema de defensoría laboral del docente, es un espacio que se ha creado para ventilar precisamente todas esas inquietudes, todas esas necesidades, quejas que ustedes tengan como afectados, ya sean padres, madres de familia, docentes, también administrativos, han escrito a este sistema de defensoría laboral, donde hacen pues eco de las situaciones de violación de derechos, de denegación de derechos y hacen sus consultas, hacen sus preguntas. Esto es muy importante. Repito, 65253989. Pueden escribir, no llamar, sino escribir, porque el sistema está pues adaptado para recibir estos mensajes de texto y en la medida de lo posible, una vez se capta pues el caso, entonces se le da respuesta. Importante también que usted cumpla con los datos que le solicita la plataforma, datos generales para poder ubicar el centro educativo, la comunidad y los datos generales de la persona pues que hace una denuncia o que hace una consulta. Entonces, importante recordamos este sistema laboral de defensa del docente. Entonces, profesor Henry, esta noche vamos a tratar pues el tema anunciado, el tema del recurso, un recurso que se establece por ley, está el decreto 203, el decreto 203 es el que establece en lo séptimo lo que son los medios de impugnación. Bien, en un proceso, un proceso donde se concursa, ya sea un concurso de notamiento, un concurso de traslado, los concursantes, los participantes, tienen el derecho, si se sienten afectados, si sienten que ha habido algún tipo de irregularidad o de violación a la ley que está perjudicando su participación o su elección en esta participación, en este concurso, entonces puede utilizar este mecanismo que se ha creado a través del título séptimo, titulado, este es el artículo, perdón, del decreto 203. Este decreto 203, que fue creado en 1996, es un decreto que ha venido sufriendo pues algunas modificaciones, el decreto 600 es una de las últimas modificaciones que ha tenido pues este decreto, y este decreto trata todo lo que tiene que ver con el tema de personal, movimiento de personal o de selección de personal docente, todo lo que tiene que ver con nombramientos y traslados, recordando también que hay, además de que hay nombramientos que son temporales y nombramientos permanentes, los tipos de nombramiento, también hay tipos de traslados, hay los traslados por concurso, hay los traslados por enfermedad, los traslados por seguridad personal, los traslados por baja matrícula, y los traslados por también sanción, cuando se comete una falta. Pero bien, yendo específicamente a este título séptimo, que es el anuncio que hicimos del programa, ¿por qué hicimos este anuncio, profesor Henry? Porque hemos recibido pues varias consultas, hemos atendido varias consultas referente al derecho a impugnar, el derecho pues a solicitar una reconsideración ante la selección hecha del reciente concurso, el concurso de nombramiento. Este título denominado de los medios de impugnación tiene pues tres artículos, perdón, cinco artículos, el primero es del 97 a el artículo 101. Estos artículos contemplan cómo se debe desarrollar, cuándo se debe ejercer este derecho a la impugnación. Y pasamos a leerlo para entonces hacer los comentarios. El artículo 97 establece lo siguiente, el aspirante a un cargo docente podrá interponer el recurso de reconsideración ante la junta de personal, en ese momento se le denominaba así, a lo que hoy son las comisiones de selección. O una apelación ante el ministerio, ante el ministro, perdón, contra la elaboración de la terna. La terna pues que es ese grupo de tres personas, tanto en un concurso de nombramiento como en un concurso de traslado. De uno u otro recurso, es decir, del de reconsideración ante la comisión o el de apelación ante el ministro, podrá hacerse uso dentro del término de tres días hábiles siguientes a la publicación. La publicación es cuando el ministerio de educación pues saca la luz pública, la lista de las personas seleccionadas dentro del proceso, dentro del concurso. Podrá solicitar asimismo reconsideración de la selección correspondiente ante el ministro dentro de tres días hábiles siguientes a la publicación del decreto o resuelto. Entonces, aquí se le da una facultad a las, en ese momento se le da una facultad a la junta de personal, hoy la comisión de selección que son cinco a nivel nacional, está la comisión de Colón, la de Panamá que abarca incluso las comarcas, es el área del Darien, las comarcas que están allí, todo lo que es Panamá, las divisiones del Panamá, ya sea Centro-Oeste, San Miguelito, está Panamá-Oeste también, esa es una sola comisión, la comisión de Colón, la comisión de Panamá, la comisión central que comprende las cuatro provincias centrales, Cocle, Herrera, Los Santos, Iberaguas, la comisión de Chiriquí y la comisión de Bocas del Toro. Esto, en ese momento se le faculta a la junta de personal, reiteramos, hoy comisión de selección, sin embargo, sin embargo, a través del tiempo, realmente la apelación o la reconsideración se está haciendo a lo que es el campus, o sea, Cárdenas, o donde está pues la planta central del Ministerio de Educación. Lo que hacen las comisiones de selección es recibir, tramitar, hacer trámites, recibirlo, y, bueno, esa es la función. Que lo estén haciendo, pues tendríamos que hacer una veduría, tendríamos que hacer una especie de supervisión, como ciudadanos, como concursantes, como docentes, parte del sistema, tendríamos que hacer una verificación para ver si están realizando este trámite. ¿Por qué lo digo? Porque justo este concurso de nombramiento estuvo plagado de una serie de irregularidades que fueron provocadas por algunos representantes sindicales en algunas comisiones de selección. Entonces, este tema, al final, lo que ha pasado es que las comisiones tramitan para que Panamá, entonces, haga lo que es el estudio, la investigación referente, pues, a la reconsideración o apelación, y esto, entonces, sea resuelto en Panamá. Es lo que ha ocurrido en los últimos años. Por eso, Henry, si tiene algún comentario para poder continuar la lectura de los demás artículos. Sí, como no, le damos la bienvenida a César, a Kaori, en estos momentos, G. Love, Estilos 20, también se acaba de unir. En relación a ese recurso de apelación, creo que sí necesita más conocimiento de parte de los compañeros que definitivamente aplican. Y hay muchos que ya tienen muchos años de estar aplicando. Definitivamente hay compañeros que tienen muchos años de ser TEFA y aún no terminan por conocer cómo se presenta este recurso de apelación. Así que es importante conocerlo. En la página web del MEDUCA está colgado, pues, un documento que usted debe llenar. Y, como bien lo dice este profesor, ahora sí hay algunas situaciones que necesitan ser aclaradas por parte del Ministerio de Educación, sobre todo en la actuación de esos comisionados, de algunas comisiones de selección, va la redundancia que efectivamente, pues, a nuestra consideración y de muchos compañeros están extralimitándose en sus funciones. Entonces, el comisionado de selección debe ser una persona que realmente lo que debe hacer es orientar a los docentes. Debe orientar al compañero. Y esto recuerde que el propio Ministerio de Educación establece en el decreto 528 que todo docente, pues, la única manera que tiene para poder alcanzar debe ser a través de los méritos y los estudios. No debe ser alcanzado a través de amiguismo o de relaciones políticas de ninguna clase. Pues, lastimosamente, todavía no podemos terminar con este acto de corrupción, porque es un acto de corrupción, el que muchas veces se asignen docentes que ni siquiera están en la terna, pero mágicamente aparecen nombrados. Y es allí, pues, donde le pedimos a los compañeros que ejerzan su derecho a apelación, que hagan las denuncias correspondientes, porque es la única vía en la que podemos, pues, mejorar el proceso. Definitivamente que ese decreto 203 sí necesita modificaciones, porque definitivamente que haya la experiencia que hay es suficiente para mejorar el proceso de nombramiento del Ministerio de Educación. Correcto, profesor Henry. Y para complementar a su comentario, este tema, cuando yo señalo las funciones de los representantes sindicales, es porque, bien, una de las irregularidades, o la mayor parte de las irregularidades que se dieron fue ante el hecho de que algunos representantes sindicales abrogaron el derecho de restar los puntos a aquellos docentes en torno a los técnicos no universitarios, y se creó todo un debate en los medios de comunicación, sobre todo de radio, frente a esto, porque en verdad la norma no faculta a los representantes sindicales para que puedan restar estos puntajes. Entonces, algunos de ellos se encontraban en esta diatriba de cómo hacer llegar una reconsideración a un representante sindical o a una comisión justo cuando miembros de estas comisiones fueron los que crearon una serie de obstáculos con regularidades en la participación de estas personas que aspiran, de estos profesionales que aspiran a entrar al sistema educativo panameño. Así que, esas son algunas de las situaciones que dieron en este concurso de nombramiento y que efectivamente levanta mucha eficacia y que tendría que ser revisado los resultados, tendrían que ser revisados. Esperemos que las impugnaciones que han interpuesto las y los docentes sean resueltas y que realmente se dé un orden a esto que ocurrió porque los que pueden llevar a cabo el personal que puede llevar a cabo lo que es el sumar o restar lo que es el puntaje son las analistas, digo las analistas porque las que están en este departamento que realizan este trabajo todas son mujeres. Entonces, ellas son las que tienen esta facultad, son personas que han sido digamos preparadas para manejar este tema de lo que son los códigos de prelación, lo que es también el poder que la plataforma utilizar pues ese mecanismo dentro de la plataforma para poder habilitar o no la suma o la resta de estos puntajes y aparte porque este conocimiento no lo tienen los representantes sindicales. Lo que sí podemos hacer los representantes sindicales es revisar cuando las listas llegan y revisar si efectivamente lo que ya está establecido los puntajes están dentro de la normativa eso sí lo pueden hacer los comisionados así que nosotros esperamos que las personas que interpusieron estos recursos se les resuelvan. El artículo relacionado con lo que usted decía ¿qué es lo que se debe hacer para poder llevar a cabo este recurso? ¿qué es lo que tiene que el contenido puede ser recurso? Artículo 98 el recurso podrá ser interpuesto por el interesado o por intermedio de abogado en papel simple y deberá contener en lo posible los siguientes requisitos son cuatro requisitos nombre domicilio cargo y lugar de trabajo de recurrente es decir de él o la docente que necesitan interponer este recurso el segundo requisito es el objeto del recurso es decir ¿por qué? ¿qué es lo que hace que la persona recurra a hacer una reconciliación o apelación? y ahí es donde vienen entonces los diferentes casos es decir si no le tomaron los puntos correctamente si no le reconocieron algún título y eso le resta puntaje y le dejó fuera de la terna si las personas que están algunas de las personas que están dentro de la terna se le sumó algún se le reconoció o se le sumó algún diploma algún esto se le hizo pues la sumatoria de los puntajes y no es la correcta entonces o sea alguno de estos errores en alguno de estos reconocimientos del proceso eso se sustenta ahí en el objeto del recurso o sea bueno inicialmente hacer referencia a pues este artículo que permite hacer eso pero sobre todo eso es porque se siente una lesión del participante o sea cuál es el objeto del recurso yo me siento lesionada en mis derechos por que he quedado fuera de la terna y he quedado fuera de la oportunidad de ser seleccionada por tal o cual razón algo sencillo corto porque viene el siguiente requisito que es relación de los hechos que sirven de fundamento al recurso cuál es la relación de los hechos ahí es donde se explica claramente si usted hizo reclamo si no se atendió el reclamo si efectivamente ese proceso que no se le reconoció a usted antes de la selección fue lo que dificultó o lo que obstaculizó en el momento o favoreció a alguien en particular en el momento de ejercer pues la selección o de hacerse la selección entonces ahí es donde se hace la relación de los hechos respecto a que la ley dispone como debe ser varias personas nos están solicitando entrar al en vivo profesor Henry parece pues que hay interés si tienen alguna pregunta la pueden hacer a través del chat nosotros lo vamos a leer para poder darle respuesta a su consulta entonces en esa relación de los hechos entonces ahí es donde uno explica todo el proceso que uno llevó a cabo de reclamo todas las llamadas que se hicieron en los acercamientos a las comisiones de selección y todo lo demás y como si se le atendió o si no se le atendió en la medida pues de ese de ese proceso de reclamo o ese proceso antes de la elección y el último requisito es citar las disposiciones legales en que se apoya esto su reclamación y se le apuntan entonces las pruebas ¿cuáles pueden ser las pruebas? bueno capturas de lo que es de lo que es lo que es el historial académico de los participantes cualquier tipo de nota que usted haya presentado en las comisiones de selección en las direcciones regionales cualquier tipo de documento que usted antes de la selección hizo llegar al Ministerio de Educación vía correo o físicamente en las direcciones regionales y que no se le dio respuesta todo esto forma parte de lo que usted puede anexar a este recurso entonces las disposiciones legales son estas que le estamos leyendo o sea este título séptimo de los medios de impugnación y todos los artículos que están pues aquí enumerados si tienen algún comentario profesor Henry si no continuamos con la lectura de los artículos si no solamente esto bueno hacer mención de que definitivamente este es un proceso administrativo y como proceso administrativo en primera instancia el Ministerio de Educación es quien pues tiene que dar la respuesta pero si usted como afectado no está de acuerdo puede continuar en la siguiente instancia por eso es que efectivamente hay que llevar paso a paso y cumplir con todos los requisitos que a los que se refieren los artículos que usted ha estado leyendo es importante tener cuidado con eso en esa situación de seguir todos los pasos y cumplir con todos los requisitos correcto entonces profesor Henry dirán algunos pero si ya pasó el proceso de impugnación que era del 8 al 12 de marzo si es correcto ya pasó pero todavía nos siguen escribiendo algunos compañeros respecto pues esto preguntándonos sobre esto y también sobre cuánto es el tiempo y vamos para allá cuánto es el tiempo que el Ministerio de Educación tiene para responder a esto pero bien estamos entonces hacemos la lectura del artículo siguiente el artículo 99 será de competencia de la Junta de Personal establece el decreto hoy Comisiones de Selección 1 conocer estudiar practicar diligencias con intervención de la recurrencia o de su representante legal esto para decidir en primera instancia las controversias que surjan del motivo de la selección para nombramiento ascensos descensos o traslado del personal docente del ramo de educación 2 dictar resolución que resuelva el recurso o notificar al recurrente y 3 remitir las diligencias al Ministerio al Ministro perdón para efectos del recurso de apelación entonces reiteramos estas son facultades que le dieron en estos momentos en esos momentos en la década del 90 a las juntas de personales hoy las comisiones de selección tramitan tramitan pero no emiten ningún tipo de resolución puesto que las resoluciones son emitidas directamente desde Panamá desde lo que es asesoría legal con recursos humanos y todo está este estos departamentos incluyendo pues las analistas también intervienen en esta situación porque hay que dar respuesta a los análisis que se hicieron en la adjudicación de los puntajes o las ternas que se fueron realizando entonces reiteramos que las resoluciones no las hace ni las comisiones o los representantes sindicales se hacen desde la planta del Ministerio de Educación la planta central en el artículo 100 establece los recursos de reconsideración y apelación deberán deberán ser decididos dentro de un plazo no mayor de 30 días hábiles 30 días hábiles contados a partir de su presentación es decir desde el 8 al 12 de marzo que en medio de esos días o en en el transcurso de esos días usted presentó pues este recurso 30 días hábiles por lo general el Ministerio de Educación no cumple con este con este tiempo no lo hace generalmente no lo hace sin embargo importa mucho que usted como afectado o afectada presione a través de notas vaya al Ministerio de Educación y exija que se resuelva pues a tiempo este recurso porque establece un plazo no mayor no es que dice que tiene que resolverse hasta los 30 días no sino que tiene deben ser decididos dentro de un plazo no mayor de 30 días es decir que el Ministerio de Educación tiene 30 días para resolver no es que tiene que esperar los 30 días lo puede resolver en 10 días en 15 días en 20 días en 2 días en 3 días es decir con la mayor celeridad que se pueda hacer claro dentro del tiempo que permita hacer una investigación que permita hacer justicia laboral en este sentido y el artículo 101 se refiere a la Junta de Personal y demás funcionarios que procederán siempre con la mayor discreción y no comentarán con particulares ni subalternos las reclamaciones ni el curso de diligencia de investigaciones que se practiquen estamos entonces haciendo análisis de este periodo de impugnación o apelación el Ministerio de Educación cuelga en la página web como bien decía usted profesor Henry esta disposición es que es un recurso al que tiene derecho el concursante y que esto allí le menciona pues los requisitos que debe llenar para poder entregar este recurso lo cierto es que estamos tratando este tema porque siguen las consultas pero además porque están preguntando mucho sobre el término del tiempo entonces por eso es que no podíamos hablar solamente del término del tiempo sino hablar de todo el proceso en sí para que pueda haber una claridad y ya para los próximos concursos que haya los próximos procesos haya pues ese conocimiento por parte de los participantes y que de ese modo pues reclamemos justicia laboral ya que el Ministerio de Educación se caracteriza mucho por violentar nuestros derechos por negarnos nuestros derechos y sobre todo lo que usted mencionaba profesor Gerde el proceso administrativo en el sistema educativo panameño tiene muchos vacíos y algunas de sus normativas están abiertas a la interpretación entonces ¿qué hacen los funcionarios de alta jerarquía que tienen un poder de decisión se basan en la discrecionalidad es decir yo interpreto o sea el funcionario hace una interpretación a su manera de la normativa y ha habido o se han dado muchas lesiones muchas violaciones de derechos producto de esa discrecionalidad y esto es parte de lo que hemos planteado hemos hecho propuestas si usted recuerda profesor Henry en el 2010 se entregó un documento cuando muere José Domínguez ¿verdad? que se hace la huelga de difícil condición laboral la muerte de este compañero a raíz de la vuelta a las aulas gobierno del señor Martinelli la administración Martinelli Molinar y se entrega una propuesta completa donde se contempla lo que es la figura de la la junta de conciliación y apelación para atender todo lo referente a lo que son los conflictos laborales no solamente estos temas de concurso donde hay reclamos sino los demás problemas los demás conflictos que se generan producto de la relación laboral entre nuestro patrono el ministerio de educación y las y los trabajadores que somos los docentes y también los administrativos entonces esta es una de las figuras y las recalcamos acá porque esto es una propuesta que sigue viva y las vamos a seguir reclamando porque es necesario que haya una representación de los trabajadores los profesionales de la educación en estos espacios donde se toman decisiones para resolver temas laborales temas donde se han violentado los derechos o se le ha negado un proceso administrativo para una solución de un conflicto o la respuesta ante un proceso el reclamo de un proceso como lo son los concursos de nombramiento y traslado ese es el contenido entonces profesor Henry y algunas de las propuestas que reiteramos hemos hecho y vamos a seguir reclamando como parte de justicia laboral que venimos pues señalando que venimos apelando que venimos reclamando desde hace mucho tiempo y que también en el 2017 ante la muerte de Marta y Tomás se reiteran estos derechos dentro del pliego que se entregó y que se estuvo mejorando del 2010 al 2017 esa lucha que hubo de las áreas de difícil condición laboral esta última en la comarca 2017 la del 2010 se hizo de manera más general profesor Henry usted fue representante laboraba creo no recuerdo exactamente si era en la misma escuela o si era en el área del Darien pero usted fue uno de los representantes dentro de esta de esta mesa que se trató de llevar a cabo para poder darle respuesta a los compañeros que laboran en las áreas de difícil condición laboral justo en esta en esta época 2009 2010 profesor Henry si claro efectivamente hay muchos conflictos laborales que necesitan una solución pero no existe ese 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 árbitro o esa figura que permita que el docente no quede en indefensión porque en la actualidad lo que tenemos es un instituto de educación que es juez y parte entonces muchas veces por eso vulnera los derechos del docente definitivamente porque no se puede ser juez y parte como patrono también entonces desde esa época claro laboramos en el área de San Buen Darien y definitivamente pues tomamos ese compromiso de esa representación de los compañeros de áreas de difícil condición laboral y desde entonces hemos hecho múltiples aportes y hemos luchado pues en el sentido de que esa figura se cree en el Ministerio de Educación y como usted bien dice no hemos abandonado ni abandonaremos eso necesitamos el apoyo de los compañeros para poder esto pues hacer eso posible como bien dice muchas veces lo tomamos en cuenta y lo decimos no derecho que no se defiende derecho que se pierde lo mucho que tenemos pero a veces esto no lo defendemos porque para defenderlo también tenemos que conocerlo entonces para poder defender los derechos hay muy bien que estar empapados y saber realmente a qué atenernos entonces el llamado a los compañeros en el sentido ese de seguir o en el camino de conseguir de que esa figura se cree en el Ministerio de Educación que sería una mesa prácticamente de conciliación conciliación laboral correcto entonces para aclarar la normativa establece el recurso aquí nos están enviando una consulta profesor Henry esto el recurso de reconsideración es porque es una instancia menor del ministro o ministra y por eso el decreto señalaba a la junta de personal en ese entonces cuando se crea este decreto pero genera la figura de apelación que es la que actualmente se está ejerciendo puesto que la apelación se hace hacia el ministro la ministra y son en la planta central donde se resuelve entonces este tema a través de una resolución donde le dan respuesta a las y los docentes que hacen su debido reclamo pues ante pues esta inconformidad o irregularidad que se haya presentado en el concurso donde se ven pues afectados o afectadas no sé profesor Henry si nos comenta la pregunta la consulta que están haciendo en estos momentos si bueno el compañero Abraham nos pregunta si simultáneamente puede un servidor público ser docente o viceversa bueno esto la Contraloría las leyes nacionales establecen que usted solamente puede tener una sola jornada laboral es decir a usted solamente se le va a pagar una sola jornada laboral es decir usted no puede bueno ocupar ambos ambos puestos y tener salario si pues hoy en día está en boga es el tema de los alcaldes que han pedido licencia con sueldo eso es otra cosa una licencia con sueldo ellos no están ejerciendo el cargo de docente están ejerciendo el cargo de alcalde sin embargo esa figura si existe en el tema de la licencia con sueldo sabemos que eso es corrupción pero eso lo permite el régimen corrupto político que tenemos sabemos que eso tal vez sea Panamá el único país donde se dé esta situación entonces si usted tiene un cargo público y va a ejercer la docencia solamente puede tener 15 horas y esas 15 horas no pueden estar dentro de su horario laboral es el tema que sucede en las escuelas nocturnas nosotros como docentes podemos tener una carga completa y también podemos trabajar en una nocturna 15 horas pero solamente se le van a pagar o sea usted puede si quiere dar todas las horas pero Contraloría solamente le va a pagar una hora y eso me lleva al compañero Abraham gracias por la pregunta porque casualmente me hicieron varios comentarios algunos compañeros que se ganaron 15 horas y cuando fueron a recibir su salario creo que son 370 dólares cuando ellos pensaban que iba a ser más o menos la mitad de su salario esta es una una normativa que el Ministerio de Educación no ha revisado y que insiste en mantener fue un una cartera de pago del año 1979 y es por eso que se pagan solamente 370 dólares cuando definitivamente que si son 15 horas debería ser la mitad de tu salario pero bueno son imposiciones del Ministerio de Educación se le ha dicho pero definitivamente que eso hay que llevarlo a una discusión y hay que llevarlo a una negociación para que de una vez por todas se le retribuya al docente realmente como debe ser que son 15 horas y definitivamente por lógica deben ser la mitad de su salario correcto si es que él preguntaba también que si simultáneamente podía ejercer los dos cargos no efectivamente que no puede ejercer los dos cargos simultáneamente y si lo que si se hace es lo que usted señalaba profesor Henry que recibe el sueldo de docente y pues recibe el sueldo como ya sea alcalde representante de la figura política que está ejerciendo eso si se hace y que efectivamente eso es parte de lo que tenemos que revisar porque esto una función que no se está desempeñando no se puede estar pagando entonces quería señalar el hecho de que sobre este tema de las horas que usted menciona profesor Henry ocurre lo siguiente que por esos montos tan tan pequeños que se pagan por estas horas y que a veces las horas no están de seguida no son 15 horas seguidas a veces las 15 horas están algunas son puentes pues algunas son en horas de la mañana y otras en horas de la tarde lo que a veces dificulta es que una persona que no tenga otro otro trabajo lo pueda sostener sobre todo si tiene que viajar por los gastos que tiene que que implica pues el tener que movilizarse y todo lo demás que implica pues ser un docente ejercer la profesión del docente entonces si es puente se ubican las últimas horas las últimas horas de la jornada de la mañana y debiesen ser las primeras horas de la tarde pero lo otro que quería comentar es que efectivamente como el salario es muy bajo las horas que se reconocen pues en pago el monto es muy bajo entonces por lo general son docentes permanentes los que ocupan estas horas ¿por qué? porque si las horas son todas en la tarde pues el docente labora en la mañana y hace sus 15 horas en la tarde o ya sea en la noche pero esta situación pues más difícil para alguien que no tiene otro trabajo aunque sea de medio tiempo y no puede sostener pues realmente ejercer la profesión docente implica muchos gastos desde el tema de todo el vestimenta el material que tiene que utilizar el transporte bueno muchas otras cosas más así que eso es lo que generalmente se da si esto quiero que me permita porque si no mis compañeros del IPT México Panamá que es colegio agropecuario me van a a Cribilla si no hago el comentario sucede que hay hay una injusticia enorme con el docente de esta área del área agropecuaria sobre todo porque ellos dan algo que se conoce como el verano entonces sucede que el docente que es de que a tiempo completo solamente si da verano le reconocen 15 horas y eso bueno ya dijimos que son 370 balboas sin embargo cuando va un ingeniero va alguien que no es del Ministerio de Educación pero que da una de esas materias entonces le reconocen el salario completo a pesar de que él o ella está en otra institución esto sucede porque ellos dicen y es lo que nos hemos informado que esa persona en ese momento está de vacación en la institución que le parece o sea coincide con las vacaciones el verano de esa persona y entonces esa persona viene a a recibir unos 2 mil y tanto de dólares por la misma cantidad de horas que dio un docente de agropecuaria pero que nada más le reconocen 370 dólares por ser el docente a tiempo completo aquí el arte también está de vacaciones porque en esos momentos que se da verano el docente está de vacaciones por ley sin embargo el Meduca no lo reconoce igual que lo hace con las otras instituciones del estado llámese del MIGA llámese de IDAP que son instituciones del área agropecuaria que tienen muchos profesionales formados y que van a darle el bueno lo que son este tema del verano a los estudiantes de esa área así que esa es otra injusticia que definitivamente hay que tratar de enmendar correcto sería bueno entonces que hiciéramos una especie de solicitud de información frente a esto porque no puede estarse dando pues esta situación así que habría que confirmar esta información tendríamos que solicitarla vamos a tratar de ver cómo se le da trámite pues a a esa consulta es una consulta y es una información que el Ministerio de Educación debe debe compartir porque es de conocimiento público saludamos profesora Henry a Lisbeth Rivera a Yamilet a Angel Angelus a Gayler creo que es así que se pronuncia no sé a Jeanette a Dalis a Jota Nedelis bueno a todos los que se están uniendo en estos momentos a este live en este programa que hoy pues el tema central pues es el recurso de apelación al que tienen derecho las y los docentes que participan en un concurso llámese de traslado llámese de nombramiento pero que justo acaba de pasar este concurso de nombramiento plagado de una serie de regularidades producidas provocadas por algunos representantes sindicales y que hay una serie de denuncias en medio de todo esto porque generaron pues toda esta situación de conflicto cuando el papel de representantes sindicales precisamente orientar asesorar y por supuesto también formar a los docentes para que tengan un mejor un conocimiento mucho más completo de los diversos procesos de sus derechos y cómo hacer el reclamo de los mismos profesor Henry entonces esto importante recordamos el el whatsapp al cual pueden escribir para que desde allí hagan sus consultas al 6525 3989 repito 6525 3989 para pues que envíen sus mensajes escritos y desde allí puedan hacer sus consultas al sistema de defensoría laboral del docente panameño la federación de trabajadores de la educación pues continúa con su trabajo de informar continúa con su trabajo de asesorar de atender las diversas consultas que hacen los docentes a través de este sistema pero también de acompañar a la comunidad educativa tal cual pues se hizo hoy en la comarca Nuevo Buglé y así estaremos con las distintas los distintos sectores dentro del sistema educativo pero también del sector social pues como hace días atrás estuvimos con el sector de los productores que estuvieron en la ciudad capital que estuvieron allí en la discusión de un proyecto de ley que al final una burla por parte del presidente y una vez más incumple pues sus promesas así que la federación de trabajadores de la educación de Panamá estar allí al lado del pueblo porque solo el pueblo apoya al pueblo solo el pueblo pues salva al pueblo como reza la consigna y que efectivamente lo llevamos a cabo día a día a través de nuestras acciones así que reiteramos nuestro interés próximamente pues estaremos tratando nuevamente el tema de la constituyente profesor Henry debido a que hay una digamos que hay en la palestra pública una efervescencia hay un gran interés por parte de la población de conocer un poco más acerca de este tema y lo seguimos relacionando con la vida diaria que tenemos como ciudadanos y ciudadanas ante una constitución que ha sido hecha a la medida de los que gobiernan y que nos sigue violentando nos sigue haciendo daño nos hace sufrir entonces es un país donde se ha determinado un modelo económico transitista que por muchos años por muchos años más de más de 300 años esto ha sido determinado pues por los conflictos geopolíticos o sea los intereses geopolíticos en el exterior y esto realmente no ha redundado en beneficio de la población esos recursos que ha generado el canal de Panamá no ha vertido sobre la población entonces cómo hablar de justicia y cómo hablar de democracia en un país donde las riquezas siguen siendo acumuladas por aquellos que tienen acceso al gobierno y desde otro estado que es el canal la administración del canal es otro estado y simplemente no tenemos que conformar con lo que ellos nos dicen y creer que lo que ellos nos dicen es decir la junta directiva del canal lo que nos dice es lo que es entonces estamos viendo un auge económico que hubo en su momento no estamos hablando de la pandemia estamos hablando de muchos años de auge debido pues a las entradas de lo que produce el canal pero esto no se refleja en la población hoy tenemos una población con una pobreza multidimensional mucho más profunda con una población una clase media o sea profesionales que se han quedado sin empleo que si eran independientes o tenían una pequeña empresa pues ya no la tienen debido pues a esta crisis económica y sanitaria que el COVID ha venido a profundizar entonces en esa medida pues necesitamos que esta población que nosotros que somos parte de esta democracia seamos escuchados y la única manera de poder hacer realidad esta democracia que todos añoramos que todos anhelamos es precisamente a través de una constituyente ya la constitución nuestra no aguanta un parche más no aguanta pues más reformas desde los sectores que han dominado desde los sectores que han gobernado es decir los partidos políticos un ejecutivo que tiene todos los poderes en el presidente un legislativo que hace también lo que quiere cuando quiere y un órgano de justicia que no le hace justicia al pueblo entonces este es un tema que vamos a seguir tratando pero estas son pequeñas cápsulas que compartimos con ustedes porque profesor Henry sé que usted también somos fieles creyentes de la democracia somos somos democráticos somos ciudadanos democráticos y creemos que realmente la democracia no se trata de tumbar un gobierno y poner otro gobierno la democracia se trata de que todos tengamos derechos que los derechos de todas y de todos sean reconocidos porque los derechos son comunes todos tenemos derechos y la verdadera democracia se cimenta en eso en que no haya discriminación en que no haya exclusión de ningún tipo y en esta pandemia los mayores excluidos han sido nuestros niños y niñas de las comarcas de las áreas campesinas más apartadas porque se le ha negado se le ha negado un internet público con fines educativos se le han negado las guías y si llegaron llegaron tardíamente entonces ahí tenemos una gran cantidad de excluidos y queremos hacerle justicia entonces hacemos ese llamado compañeros compañeras docentes comunidad educativa pueblo en general que nos escuchen en estos momentos a que hagamos ese esfuerzo por exigir cada día más que se abra a un debate que se abra a un debate un debate amplio sobre los cambios a la constitución de fondo y también la forma en que se debe hacer estos cambios a la constitución reformas constitucionales desde lo que es esos espacios creados por los gobiernos no ni desde la asamblea ni tampoco desde otros espacios que han sido creados donde el sector privado pues domina o donde ellos son los que están representando y es necesario que nosotros sigamos preparándonos sigamos llamando a ese debate sigamos compartiendo sigamos compartiendo precisamente la necesidad de hacer democracia y de que nuestra institución se construye desde la necesidad del pueblo desde lo que el pueblo necesita desde la realidad de nuestro país era un comentario final que quería hacer profesor Henry por lo que se suscitó hoy pues en la comarca porque eso es parte un reflejo de que es necesario de que ya lo que tenemos como constitución de que lo que ya tenemos como como gobiernos el sistema ya ha sido tan corrompido que no responde no responde a la necesidad y la crisis cada vez es mayor siete horas de cierre porque las autoridades no llegan es un indicativo de que realmente necesitamos hacer cambios profundos en la constitución porque sí bueno no sé si me me copian bien porque la verdad es que está muy inestable la conexión pero definitivamente que es un trabajo que es de todos es un trabajo de todos los ciudadanos el cambio de nuestra situación política en el país también comentaba que la asamblea nacional que es el estado vigilante de las actuaciones ejecutivas que no ejerce su papel y del legislativo definitivamente por allí esto tenemos conocimiento de que se desestimaron unas denuncias que se hicieron como los maltrados en la asamblea nacional y coincidentemente próximamente debe iniciar en la corte suprema porque parece que esto es común lavarse las manos tú que yo te las lavo acá y eso bueno definitivamente es una situación lamentable igual que es lamentable la situación del baile en Atlapada la noche de ayer donde aparece al presidente el vicepresidente donde debe estar el ejemplo de pandemia y pues no lo han hecho le han dado una boqueta sinceramente al pueblo panameño con esta actuación del día de la noche de ayer porque definitivamente que vivimos en un estado presidencialista donde no se pone foto no se si tenemos problemas con el internet del profesor Henry aparentemente ajá si pues bien establece entonces usted que la constituyente pues es una de las mayor prioridad que tenemos una constituyente claro democrática soberana no una paralela que es más de lo mismo más de lo mismo sería una constituyente paralela abogamos por una constituyente democrática y soberana a pesar de que hay sectores que están diciendo que la economía se vería afectada que es un golpe de estado bueno toda una serie de argumentos que satanizan una figura que muchos países han practicado precisamente porque la democracia tiene que renovarse cada vez más y cada vez más es necesario que los derechos sean reconocidos para la población entonces profesor Henry nos estamos despidiendo ya con estos mensajes referentes pues a la esa esa este tema que está pues en la palestra pública sobre el cambio de la constitución una nueva constitución y el proceso constituyente que debería ser pues el canal o la herramienta el mecanismo para poder llegar a realizar esos cambios con la participación del pueblo así que agradecemos la participación esta noche gracias una vez más profesor Henry por compartir con nosotros en este super programa de defensa laboral docente donde solamente no sé o sea donde tratamos diversos temas desde el punto de vista laboral de la profesión docente pero también temas que son de interés común de todas y de todos de los derechos que todas y todos debemos tener hoy finalmente pues lo que esto ocurrió hay una hay un compromiso por escrito para que los ministros de salud del MOP y de educación estén el próximo 7 de abril es posible que mañana estando la ministra en la provincia de Chiriquí haya una atención a este tema de la protesta del día de hoy esperemos que sea así sin embargo pues ya ha impactado una fecha para que los ministros concluyan y atiendan a la población en todo ese pliego integral de necesidades que necesitan que se cumplan pues los moradores la población de la comarca Nove Google así que de esta manera nos despedimos por eso si así tiene algo un mensaje final para ya entonces despedirnos de esta manera y agradecer a todos los que han estado compartiendo con nosotros en esta noche de nuestro programa si sobre todo agradecer pues mi disculpa por la inestabilidad en el tema de la conectividad definitivamente son cosas que suceden pues estando imagínense estando en plena capital sucede la situación de conectividad en lo que reclaman nuestros hermanos Nove en el tema de que si hay que brindar mejor calidad de de internet así que por esta disculpa le agradecemos pues por su fidelidad a este programa a este live y recordemos pues que la hora es todos los jueves a las 5 de la tarde así que bueno como les dije derecho que no se defiende derecho que se pierde saludos saludos y bueno finalizamos saludando a otras personas que se unieron a Ellen a Adrilis a Leonel a Onofranco a Keisha Fernández a Nerec a Unión Santeña también a Héctor de Gracia a Guimara a M de Pinilla a Katy y a Alonso Ramos Ramos H que también pues se unió a este live definitivamente que solo unidos solo el pueblo apoyando al pueblo podemos hacer cambios profundos para que tengamos justicia social justicia para toda la población que se reconozca en los derechos comunes de todas y todos esa es la expresión máxima de la democracia una vez más gracias por acompañarnos nos vemos el próximo jueves esperemos que el próximo jueves sí cumplir con las 5 de la tarde como está estipulado pues nuestro programa defensa laboral docente gracias una vez más y nos vemos pronto saludos